En el país sudamericano Brasil, los caballeros del Zodíaco tuvieron muchísimo éxito formando todo un ejército de fans que llevan Saint Seiya en el corazón. Ahora esta vez el amor y cariño por la serie Saint Seiya se puede ver en el fanfic, historia no oficial, que está hecha por un fan brasileiro. Esta historia es titulada, Gold Saint, Ares Chapter. Bienvenidos amigas y amigos a un video más, donde conocerás a Laila, la nueva Atena, un fanmate brasileiro, no oficial, quédate hasta el final, no olvides suscribirte y dale like a esta gran historia. La reencarnación de Atena es una joven de nombre Laila, y esta vez no es nuestra adorada Saori Kido. Cabe destacar que el personaje principal es ni más ni menos que el hijo de Ikki, antiguo caballero del Fénix y caballero dorado del León. Este personaje hijo de Ikki es Nicolás de Leo. Laila, la más reciente reencarnación de Atena en este genial fanfic. Laila es la última reencarnación de la diosa Atena, desde que desapareció Saori y sus caballeros de bronce, el santuario fue dejado en total olvido, pero contrario la duración del tiempo para la reencarnación de Atena, ocurre un gran milagro y la diosa Atenea, tendrá una nueva misión, hacerse de nuevos caballeros, para la batalla contra Ares. Dios de la guerra, hijo de Zeus y Hera según la mitología griega. La joven y nueva Atena, Laila, vivió en París, Francia, y proviene de una familia de clase media. A la edad de 14 años perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Desde ese horrible acontecimiento ella ha vivido sola, y tuvo la necesidad de trabajar, así tuvo que madurar a su muy corta edad. Laila fue contactada por Argallos el nuevo caballero dorado de Sagitario, para convencerla de convertirse en la nueva diosa Atena, en Grecia. Argallos no tuvo muchos problemas para poder convencerla, debido a que la vida de Laila era difícil y muy complicada. Argallos le dijo que no será fácil el papel de Atena, y que debería estar dispuesta a luchar por la gente y su buen porvenir. Esta historia cuenta las peleas de nuevos caballeros de oro contra el dios de la guerra Ares y estará ubicada luego de la saga de Hades. Muchos años después, sin embargo algunos santos dorados guardarán relación con los caballeros clásicos dorados. Y ustedes conocían Estefan May. Y así amigos y amigas llegamos al final de este video. Para más contenido así, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más gracias, hasta la próxima. Gracias.